La gente se reúne para ver a Raymond y sus amigos, estamos bien agradecidos, de verdad que sí, a los que nos vayan a través por internet también, a través de telemundopr.com, los que están fuera de nuestra islita del encanto, los extrañamos, pero aquí nosotros le traemos alegría un buen rato y usted la pasa como si estuviera aquí en Puerto Rico, que gracias hasta ahora, ay Dios mío, que no nos azote nada, ya está pasando la temporada, yo creo que nos vamos en blanco, nos vamos en blanco, sí, sí, sí. Nos vamos en blanco, cuando venía de camino, venía pensando en las mentiritas blancas que nos decían nuestros padres, ¿se acuerdan? Antes nuestros padres nos decían unas mentiritas blancas y uno era chiquito, uno era un niño y uno se las creía, las mentiras cuando decían, no abra la nevera sudado, que te congelas, o sea, si abra la nevera sudado, te vira, va a quedar virado, ¿se acuerdan cuando decían eso a uno? Uno, entonces te pasma, te pasma era, te pasma, uno decía que si abría la nevera quedó así, esa era una de ellas, esa era una de ellas, sí. ¿Te acuerdas cuando decían, si está lloviendo con sol, se está cazando una bruja? Y uno bien sanano mirando para el cielo, y uno venía, mami, se está cazando una bruja, Y uno es rápido, ¿verdad? Sí. Cuanto es cuando caían rayos, era que papá Dios estaba moviendo los muebles. Y yo decía, diache, ¿de qué tamaño es ese sofá? Que había, que había mudanza, que papá Dios, ¿y para dónde decían mudar papá Dios? Porque él es el que no está velando a nosotros. ¿Se acuerdan cuando nos decían, no te traigan un chicle, si te traigan un chicle, se te va a pegar en el estómago, y eso se queda ahí, ajá, y uno asustado, asustado, te traigan un chicle, iba llorando, corriendo, mami, me traigan un chicle. Y yo le decía, eso no es nada, eso no es nada, sí. Cuando decían, ay, las cigüeñas traen los bebés. Y tú decías, ay, adiós, ¿cómo llegó ese nene ayer ahí? Porque yo estuve jugando todo el día en la calle y yo no vi las cigüeñas esas. Cuando uno comía fruta, comía alguna manzana, comía cualquier cosa de esas, no te traigan la pepita que te va a crecer un árbol en el estómago. ¿Qué sangra? Uno se creía eso. Entonces, si por casualidad te dan un poquito de olor de barriga, te dicen, Dios mío, me están saliendo las raíces. Ahorita suelto la pepa. Y si te daban diarrea, decían, ya estoy soltando el abono. A mí me molestaba que me amenazaran con el cuco. ¿Qué? ¿Quién rayo era el cuco? ¿Dónde está la prueba de eso? Decían, cuidado que el cuco te coge. ¿Dónde? Bueno, el último era la gárgola. Yo el último que me descubrí al cuco era el que cantaba merengue, el Toño Rosario. La verdad es que decían, si tú estabas en una playa, estabas de picnic, comías y dices, ¡eh! No te puedes meter al agua. No te puedes meter al agua que te va a dar hipo. Una hora. Una hora. Y una hora. Y tú, y tú lo andenes y tú, ¿pa' qué me comí ese sándwich de mezcla? ¿Pa' qué me comí ese sándwich de mezcla? Y tú luego por meterte al agua. Mami, ya, cinco minutos. Y era los cinco minutos más largo. A mí me molestaba también cuando te amenazaban con la policía, ¿te acuerdas? Tú te portabas mal y dices, la policía, la voy a llamar, te va a llevar. La policía te va a llevar. Y tú, no, no, no. Dame aquel teléfono. Y empezaba, ¡no, mami! ¡No llamé a la policía! ¡No llamé a la policía! Entonces, tú crecías un poquito más, llegabas a una panadería y entraba un policía. Y tú, mami lo llamó. Me van a llevar. Y crecías un poquito más. Entonces, te decían, la policía es buena. Si tú quieres algo, necesitas algo, llama a la policía. Ellos son tus amigos. Y dices, ¡adiós, no, mami! ¡Van a llevar arrestados los cinco años! Esas son las mentiritas que nos dicen nuestros padres, pero eso es parte de nuestra cultura. Y nosotros hoy venimos aquí a celebrar, a pasarla bien, a reír, a botar la tristeza. Así que, ¡para afuera la tristeza! Hoy no vas a estar solo, porque aquí estamos Remus y sus amigos. Así que, ¡para afuera la soledad! Y nos vamos con nuestro hashtag. Está bien. Eso es que tiene que ser como que más preciso. Como que el salto, el dangana. ¿Ok? ¿Ok? Ok, mira. Sí, ya lo vi. Lo vi. Está ciego, está ciego. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Raymond, tú sabes qué nos ha quedado aquí. Buenas noches, Raymond. Buenas noches, Raymond. Buenas noches, Yeye. Oye, tengo que decirte que yo me recuerdo del padre mío. Ajá, ¿tu papá? Sí. Mira lo que es la ignorancia mía. ¿La qué? Cuando chiquito, la ignorancia. Ajá. La ignorancia mía cuando chiquito. Ajá, ¿qué pasa? Yo voy a... Yo vengo de la escuela y voy donde el padre mío. Papá, la majestras se encariñó mucho conmigo. Ajá. Y me dice, ay, pues me alegro, te alegro. Ay, yo te iba a repetir el daño otra vez. Me agarró por la mano, vente, que yo te voy a repetir. Me agarró, chico, me ayúdate a hacer pela. Eso es un verdad. Sí, eso es un verdad. No, pues yo fíjate, no te creo. Ajá. ¿Cuántas veces la maestra te tuvo cariño que repetiste el grado? No, el otro año yo no quería saber de ella. ¿Te acuerdas el nombre de ella para enviarle un saludo? Sí, doña Martínez. Este, la maestra Martínez. Ok. Y Martínez, y eso que le llevaba a sándwich porque el padre mío vendía sándwich. Ajá. Y yo le llevaba a sándwich casi todos los días. A ver si te pasaba. A lo mejor repetiste el grado para que le siguieras llevando sándwich un año más. Para mi hueso. Para mi hueso. Mira, vamos a lo que venimos. Pues ese claro. ¿Verdad? Pues solamente ustedes tienen que entrar a Jaime y a su amigo en el hashtag, mami me decía. No, no, ya la pago yo no voy a fallar, papá. No, no, yo no voy a fallar. Las cosas que decía, te decía tu mamá que son las mentiritas estas blancas que conocemos, que tú te las creías y uno vivía con ese susto, ¿verdad? Todo el tiempo. Sí, Tacho, sí, mamá. ¿A ti te pasaba eso? ¿Te decían algo? A veces. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de alguna? Usted era de tantas manos que no me voy a... ¿Sabes? No, mamá. Ahora mismo no te acuerdas. No, pero eran tantas cosas que... Que no podía abrir una sombrilla dentro de la casa, eso era mala suerte. Ah, no, no, sí. Eso también. Una vez la abrí, una vez la abrí, me dijo, ¡Pues si hagas esa sombrilla que no puede abrir la sombrilla dentro de la casa! ¿Por qué, mami? Eso trae mala suerte. ¿Por eso? Sí, eso no me lo digo una vez. Una vez nada más. Una vez. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tú crees si arrancamos ya? Sí, sí, vamos. Vamos a arrancar. ¿Con los carmicos hoy? ¿Ah? ¿Con los carmicos? ¿Con los carmicos? Iba bien. ¿Con quién es? Los carmicos. ¿Carmicos? Reimicos. ¡Ah, Reimicos! ¿Qué? ¿Don qué? Los carmicos. ¿No es Reimico? ¿Don Reimisco? ¿Don Reimisco? Ahí está. Arranca. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Celebrando hoy en la iglesia El pueblo de Puerto Rico Celebrando con Cerva Covellas Dice ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de jugar! Brinca, brinca con las palmas ¡Vamos a los, vamos a! ¡Buenas noches! ¡A los sage! ¡Cu anchor el aplauso! ¡Que se sientan con los participantes! ¡Un segundo, nos vamos a conocer! Muy buenas noches Déjame hablarte de la tarjeta de salud Si usted no la tiene Podría necesitarla Y necesitarla y no tenerla Pero como de costumbre Quiero hablar con el público que nos acompaña Quienes se convierten en nuestro protagonista De la novela de hoy Si usted está aquí escapado De su casa Si usted le dijo a su mujer Que se iba con los amigos a jugar billar Si usted le dijo al jefe En su trabajo de noche Que usted está de carrerita Si usted está con la persona Que se supone que no esté Este es el momento De abandonar el estudio Esperamos unos segundos Para que tomen la decisión Ya están todos advertidos Pues vamos a comenzar con El segmento favorito La novela donde nuestro público Es el protagonista La novela de hoy se titula Las persianas lujuriosas Entre las arenas del desierto Arábico Se encuentra una pequeña comarca Ahí vive nuestra protagonista Se le ve el nalgajet Una mujer Con el cabello largo Y una sonrisa hermosa Ella hace yoga Todos los días En una alfombra persa Que le regaló su abuelita Jamela quieta Jamela quieta Y se le ve No sabía que tenía Un admirador secreto Llamado Javi Lignovic Él se la pasa Mirándola Por una ventana Persiana Desde su casa Un día llega el cartero Abdul Gandul Ve que Javid Está triste Porque no se atreve A hablarle a su vecina La aconseja que vaya Y le habla Porque el galán De la ciudad El millonario Jarameo Todo lo que ve La quiere conquistar Javid Corre hacia la puerta De Selavid Selavid Ve a Javid Y se enamora Profundamente En ese momento Llega Jaraméos Al verlo se enamora Y jura Venganza Venganza ¿Qué pasará En estos mil De comarcas En el desierto? ¿Qué historia veremos Entre las ventanas De las persianas Lujuriosas? El aplauso Para los protagonistas Que es nuestro público Desde la noche Fuerte el aplauso Ahora vamos a conocer Ahora vamos a conocer A nuestro Bueno Venceremos A la Inca Saludos Saludos a todos Saludos Don Remico Yo estoy Bien Bien contenta De estar aquí Yo los quiero mucho A todos De verdad Que los quiero mucho Y este tecesito Que se llama Me Pompiax Me tiene ¡Woohoo! Miren Don Remico Yo me siento como Como en una chorrera Así cuando el chorrito Te lleva ¡Woohoo! Me gusta mucho Muchas gracias Y está mezclando El té Con unos medicamentos Ya que se seque Está un poco de fera Pero también Tenado por aquí Un invitado Desde México Llega El mexicano Víctor Manuel Buenas noches Izo Qué bueno Tenerte ¿Ah? Qué bueno Tenerte Qué bueno Soy de Culiacán ¿De Culiacán? ¿No sabes El error Que acaba de cometer? No porque podía Porque Fernando Ya está sacando Ideas de ese pueblo Sí, sí, sí O de esa ciudad Ahí lo tengo Ya trabajando El error Polígrafo Ya sé con lo que viene Un segundo Ahora tenemos Al más pegado El es Good Bunny ¿Dónde están mis conejitos? Un saludo a todos esos conejitos Que están por ahí Tú sabes que yo los quiero Mere, don Remico Yo estoy preparado Para presenciar Buena música Y un buen canto ¡Chamba! ¡Chamba! Muchas gracias Y ahora el más querido De los queridos Él es Fernando Adri Fernando Gracias 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 Don Remico Estoy tan emocionado hoy Antes que nada Un saludo a ese hermoso público Para todos ustedes Les quiero dar un abrazo Como no se los puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Les envío Un beso volador a todos Y hoy estoy bien contento Porque Regularmente Este jurado Siempre estamos en tres Y hoy con Víctor Estamos en cuatro Y de verdad No sabía que Víctor Es de allí Así que Víctor Estoy ansioso Porque me invitas Y me enseñes todo Tu culiacán Sabía Sabía que iba a suceder La vi Se la pusieron en la mano Pero Bueno Conozcamos a nuestros valientes Aquí tenemos El primer participante Viene desde México Janet Rodríguez Adelante ¿De dónde Parte de México viene? De Puebla, México ¿De Puebla, México? ¿A qué se dedica ahí? Yo soy Yo soy artesana ¿Artesana? ¿Y en qué Hágase pan En artesanía A ver si nos trae Un poco A probarlo ¿Y qué nos viene A interpretar esta noche? Flor pálida De Marcántoni Flor pálida De Marcántoni Adelante Con su interpretación Éxito Muy bonita Esa canción ¿Eh? Del mexicano Marcántoni Tiene una introducción De media hora La canción Y ahora dice así No te preocupes Vamos a ver Está muy bien Muy bien Mejor Seguirá el jurado Vamos a ver Lo que Inca Don Rey Mico De verdad que yo Me quedaron Muy fan Era muy Mira Don Rey Mico Yo he escuchado Cosas muy horribles Y fuertes Que hemos escuchado Pero yo creo que Esto ha sido Lo peor Que hemos escuchado Es muy tiempo En lo que yo Llego aquí Esto es lo más horrible Que yo he escuchado Los Rey Mico De verdad Es que no puedo ni reescribirlo Tú eres como Como el predator De la música El predator Es fantoso Me dio miedo Que horrible No tengo más nada Que decir horrible El LFV Victor Yo no le puedo Dar mi opinión Sincer Vamos a hacer Entonces una cosa Eres parte del jurado Y vamos a hacerlo A tu estilo Para que tú Te sientas cómodo Con ayuda Del coro De la nueva perdición Y dice así Esa voz está mala 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 Y horrorosa Cantaste bien mal Dedícate a otra cosa Mi también Fue muy mala 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 Y espantosa Aunque lucía segura De ti misma Tú vas horrorosa Mala 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 Acabo de entender Que estuvo Mala 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 dármelo guardar yo mismo. Para ti, mi vida, un besito volador. Y escuché que eres artesana en Puebla y haces pan, pues estoy loco que me traigas para probar tu bollito. Muchas gracias. Ella dijo que sí. Adelante, vamos a, por favor, charral. Vamos a traer el segundo participante, el es José Beltrán. Adelante, José. José, bienvenido. José, ¿de qué parte de México viene? De Acapulco. De Acapulco, ¿a qué se dedica? Servicio al cliente en un hotel. Servicio al cliente en un hotel en Acapulco. ¿Cuál es el nombre del hotel? Las Ruedas. Las Ruedas. ¿Y qué va a interpretarnos, eh, David? Jerry Rivera, Amores como el Nuestro. Amores como el Nuestro, del mexicano Jerry Rivera. Ahí va. Y le dice así. Amores como el Nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen entre ellas sin oír deseos. De estos anulados hayas cosas de tonto. a nadie le interesan ya los sentimientos. ¡Eh, eh, eh! Parece que sí es. Parece que sí es. Bueno, vamos con la Inca. Vamos a ir por aquí inmediatamente a ver lo que nos tiene que decir la Inca. Qué lindo que... Al fin. Qué bueno que por fin yo escucho una voz así entonadita. ¿Estás segura? Así como la mía. Mi, 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 mi. Me encanta. De verdad que me gustó mucho, mucho como cantaste. Sí, espérate. No te emociones, no es a ti, es que estaba hablando por teléfono. Ya sabía yo, ya sabía yo. Yo cantaste espantoso, horrible. Uy, no me gusta, no me gusta. No le gusta. No me gusta. Uy, qué feo. No le gusta. Adelante, Víctor. Yo no quiero caer en este tipo de opiniones, de verdad. Me la están poniendo demasiado difícil. Yo creo que se la estamos poniendo fácil. No, 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 no. Este, yo prefiero que mi compañero aquí de su opinión, de verdad. Adelante, Guberni. Le voy a decir cantando como pueda lo que yo sentí de tu voz. No cantas bien. A ti te doy un cero de diez. No cantas bien, no cantas bien. Bueno, los mejores de la historia, la nueva perdición. Estoy susurrando porque la razón no grita, convence. ¡Chambea! ¿Dónde están mis conejitos? Usted se siente bien, Guberni. Me siento bien entonado. Adelante, Fernando, a ver, serve, serve, caballero. Nuevamente estoy, en verdad, en desacuerdo con todos ustedes porque hacía tiempo yo no escuchaba una salsa como la que escuché ahora, de verdad. Eso fue pura salsa, pura. Es más, solo faltaban los nachitos para esa salsa, de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres fabuloso. Te envío un abrazo como otro poder, me lo voy a decir yo mismo. Para ti, un besito volador. Y ya sabes, si tienes la salsa, yo te pongo el nacho para mojarlo. Muy bien, vamos a pasar por acá. Y bueno, vamos a... Bueno, amigos, hoy no hay ganadores. No hay ganadores. Y dice, ¡fuera! Y dice, ¡fuera! Y dice, ¡fuera! Como quiera, como quiera, se la cantamos. Y dice así. Es diferente. Nadie ganó, ganó. Aquí nadie ganó. En este tremendo show nadie ganó. ¡Fuera! ¡Adelante, Puerto Rico! Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado. Otra edición más de este tremendo programa con casos inesperados. Y el caso de hoy es impresionante. Pero antes, déjenme compartir con ustedes este mensaje que tengo aquí. Dice, ¡coge tu sombrero y póntelo! ¡Vamos a la playa, calienta el sol! Se repite. ¡Coge tu sombrero y póntelo! ¡Vamos a la playa, calienta el sol! ¡Chiviribirí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Chiviribirí! ¡Pum, pum, 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 pum! Un tal mensaje de los payos. Habiendo dicho esto... ¡Tengo que... Como vuelva a decir, poró, pon, pon, sin mi permiso, te multo. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos... ¡Vamos a pasar! ¡Hable qué trata el caso de hoy! Mi marido no entiende que ya yo no quiero estar con él. Ya yo no siento lo mismo. Esa mujer está desquiciada. ¿Cómo va a despreciar un machote así como yo? ¡Sabroso! ¡Gato encerrado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bienvenidos! ¡Saludos! Tú eres el demandante. A ver, dígame su nombre y explíqueme su caso. Claro que sí, doctora. Mi nombre... Mi apellido es Didaje. Mi nombre es Esteban. Esteban Didaje. Doctora, déjeme decirle. Yo vengo a demandar a mi esposa porque ella ya no quiere estar conmigo. Y eso me enfogona porque yo soy un hombre completo, un hombre grande, un hombre sabroso. Le pregunto yo al público. ¿Ustedes lo ven sabroso? ¿Ustedes lo ven como un papizongo? Pues son unos hipócritas porque ustedes saben. Ustedes saben que yo soy el más grande, el más hermoso y el más sabroso. Y estoy demandándola a esta mujer, señora doctora, porque ella no me está complaciendo como mujer. Ok, pues yo te voy a complacer con 250 dólares de multa. Ahí está, para que dejen de hacer falsas acusaciones que estás haciendo. Ok. Tú sabes, me imagino que tú soñarás que si las mujeres, que se quieren casar contigo. Doctora, doctora, claro que se quieren casar conmigo. Cualquier mujer tenía un privilegio de casarse conmigo. Por eso es que vengo aquí, para casarme contigo al frente de todo el mundo. Sería bueno para rating, yo los casaría aquí, tenemos producción, haríamos una boda, tenemos el público de testigos. No, no. Pero, como tú sabes, a lo mejor ella no se quiere casar contigo porque tú eres un flojo en la cama. Flojo no. Flojo no, doctora. Flojísimo. Ok. Flojísimo. Todo el mundo atiéndalo bien. Flojísimo. Ok, pues, te aflojo estos 250 dólares de multa por hablar antes de tiempo, porque tú vas a hablar cuando yo diga. Yeah. Pero. Ok. Cuando yo diga, habla. Pero mientras tanto no. ¿Está bien? Cuando te toque el turno. ¿Qué era yo, Mau? Ok. Mira, te toca el turno ahora. Ahora puedes hablar. Adelante. Dígame qué tiene que decir. Buenas noches, doctora. Hola, yo soy Claudia, de apellido Dema. Soy Claudia Dema. Y estoy aquí porque yo estoy harta de mi marido. Estoy harta de mi marido. Y yo quiero decirle aquí al frente de todo este público, de este hermoso público, yo estoy aquí para decirle que sí. Eso mismo es. Ok, ok. Que acepta casarte. Que sí, que sí, tengo un amante. Tengo un gran amante. Que se entere todo el mundo que tengo un gran amante. Que tiene un gran amante. Sí, sí. Ay, Virgen Santa. Claudia. Oh, Claudia. ¿Cómo me haces esto a mí? ¿Cómo me lo estás haciendo? Todo el mundo va a empezar a burlarse de mí, a burlarse de mi sabrosura. Ahora mismo estoy, te acabo de tomar una foto y estoy poniéndote cuernitos en el celular. Ay, que bueno, doctora. Y no es que, no te preocupes, uno de esos cuernos es de leche. Ay, inspirado me escóndelo acá. No, 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 doctora, concédame el divorcio, concédame el divorcio en este momento. Ahora te quieres divorciar, pero tú te querías casar y ni siquiera estás casado. ¿Cómo te puedo divorciar si ni siquiera estás casado? Ah, Claudia, tu amante vino. Que sí vino. Ay, doctora. Doctora, no, 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 no. Eso no es así. Yo espero que... Permiso, déjame decirle, porque la doctora me hizo una pregunta. Que sí vino. Mi amante, mi gran amante es nada más y nada menos que el Big Daddy. Oh, no, 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 no. Yo espero que él no esté aquí porque yo no respondo por mi propio mismo, por mi sabroso mismo. No respondo. Pues parece que él está aquí. Él está aquí. ¿Él está aquí? Sí. Pues vamos a hacerlo pasar aquí. Él está aquí. ¿Dónde está? Por favor, tírenlo para acá que yo, mira. Que venga. ¡Ven Big Daddy! Aquí está. ¡Oh! Por favor, seguridad. ¡Ven Big Daddy, baby! ¡La tiene empezada! Ok. Vente, baby. Vente para acá. No me dejo. Vente para acá, baby. Tranquilo, Big Daddy, tranquilo. Dios, se lo dije que era un gran amante. Ok. ¿Qué es el Big Daddy, el esposo de Claudia? ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Venga, claro, Big Daddy, tú eres el esposo de ella. Sí. Bueno, mi marido, mi amante, mi novio, mi jebo. Pero todavía no están casados. No, bueno, pero eso viene por ahí bajando por la loma. ¡Exacto! Viene bajando por la loma, el matrimonio de ustedes. Eso viene por el matrimonio doblando allí atrás acá. ¡Exacto! Doblando y ya está. Doctor, no me está engañando. Esto no puede ser cierto. Esto tiene que ser un tripeo. ¿Será un tripeo esto o esto es muy cierto? Esto es bien serio, ¿verdad, mi amor? Doctor, no, mira, yo no como hueso, yo no que como masa. Baby, está creativo. Mi amante es bien creativo. Ya veo. ¡Docera! Big Daddy, y la cuestión de, perdona que te pregunte acá, en cuestión de tamaño, es algún problema. No se apura, en la cama somos todos del mismo tamaño. Mire, doctora, él tiene trucos que ni botarlo. ¿Tienes? ¿Tienes tu truco? Tengo unos truquitos, vea, que eso ve la luna de noche. Es a la luna que va a volar lo de noche. Llego a la luna, pero de una. Es así, el piquete de gato va haciendo, vea, así. Ay, si le ha hecho el piquete, doctora, se lo ha hecho como va a ser, doctora, un hombre como yo, grande, sabroso, grande en todos los sentidos. Con todo el respeto que, de verdad, a mí nunca me ha hecho el piquete de gato. Ay, doctora, usted no sabe lo que se pierde. Baby, ¿le podés repetir cómo es que hacemos el piquete? El piquete de gato, vea. Y después se queda así frizado. Baby, pero ya no. Ya lo contesto. Tengo entendido que también te comunican muy bien en inglés. Dígale, señor de arma. Él es poliglota. Ay, ay, ay. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Estamos wild, ¿verdad, baby? Que estamos wild Wild, wild every day Bueno, pues vamos a traer Una experta para que nos aclara Qué es lo que está pasando aquí Buenas noches, doctora Gracias por tenerme por primera vez en este programa Oiga, psicóloga, usted hoy parece una cacatúa Con ese pelo Bueno ¿Qué nos tiene que decir? Estaba pendiente al caso Doctora, este caso está buenísimo Está como las novelas tucas Por alá, por alá ¿Qué me puede decir del caso? Doctora, pues por lo que he escuchado En este caso Esta pareja que está por acá Tiene sus altas y sus bajas If you know what I mean Lo bueno es que se baja el pose Porque hay pecados Y bien que sí, doctora Doctora, soy yo, sí, doctora usted también Doctora, usted concurre Yo concurro Si usted concurre y yo concurro, el universo concurrirá ¿Y qué me tiene que decir de este muchacho de los cuerdos? Por este lado, por acá, este caballero está viviendo una vida doblemente engañada Por un lado piensa que está bien bueno, cosa que no es verdad Y por otro lado piensa que se las están pegando, cosa que sí es verdad ¿Ok? Eso es verdad ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? Por mis estudios en psicología, sociología, cuernología Yautías, sandías, su tía y la mía En conclusión Doctora, y si me lo permite rápidamente, le voy a dar una recomendación a este caballero Bueno, hay que medicarlo Cuernoflex 500 ¿O no? ¿Me puedo retirar? ¡No! No, no, yo también me quiero retirar, doctora Me tengo que largar de aquí No, 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 no Tengo que largar mi sabrón Porque nosotros vamos a hacer a continuación la boda de ellos dos aquí Y ustedes son los padrinos Así que, inmediatamente Vamos para acá, vente Vamos para acá Esto es una hora, doctora Muy bien Doctora, primera vez en cuatro años que me ayuda a bajarme Sí, sí, vente para acá Por favor Me agarras el ramo en lo que me pongo el velo Ay Ok Ay, Dios mío Esto me pone a mí nerviosa Yo nunca he tenido uno de estos en las manos Y me encanta, me encanta, doctora Pero no es de usted, es de la novia, recuerdo Está bien, está bien Ok, ¿me das el ramo? Aquí está el ramo Ay, gracias Muchísimas bendiciones Vente, mi amor Estamos todos testigos, pueden tomar fotografías para que consten récord Con el poder que me confiere la ley del Estado Libre Asociado FEMA Las botellas de agua en el aeropuerto abandonada Todos los vagones que fueron encontrados en la ley de Hayalía 24-4996-4G-LTE Yo los concedo marido y mujer Puede besar a la novia Es hermoso, es hermoso esto Ahora, el ramo, por favor El ramo El ramo Una, dos y ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Ahora lo que necesita es un novio ¡Ah! Ahora, me falta el novio ¡Que, que! ¡Wa! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! He dicho, gato encerrado ¡Gato encerrado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahora sí! Bueno, Víctor Manuel Ya es... Tú eres familia aquí de nosotros Tengo una propiedad y todo Propiedad Víctor Manuel es el dueño De la barra de Men and the City Eso se estableció al principio Cuando arrancamos Que hay un desorden ahí Tengo que chequear Tienes que chequear Hay un desorden ahí Hay un desorden ahí bien grande Bueno, ya viene de la caminata ¿Sabes qué te traje? Mira La camiseta Que muchos nos gusta caminar a nosotros Sí, no, bueno Tú eres más riesgo Te tomas más riesgo que yo Pero mira Espérate Te voy a servir de modelo aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Esta es la tercera caminata! Alguien dijo algo por ahí Sí, que te la quites completa ¡No! ¡No! El propósito es mantenerlos ilusionados No decepcionarlos Este, la tercera caminata, Raymond Es el día 30 ¿30? De este mes de septiembre En el parque Luis Muñoz Rivera Frente al Escambrón Va a ser como un día familiar Ok La caminata que nosotros hacemos Es muy diferente a lo que tú haces Es más simbólica Exacto Porque nosotros hacemos Que los pacientes Con los cuidadores Hagan esa ruta con nosotros Que es bien cortita Y tenemos un día familiar Comenzamos desde las 12 de mediodía Con charlas educativas Bien Para crear conciencia sobre el Alzheimer Para los niños Para que puedan llevar a los niños Tenemos a Remy Para que organice Pues obviamente Las actividades de los niños Hacemos la caminata Y cerramos con música Con Willy Totero Uno de los salseros más peoros De este momento Ah, no se me encanta Eso Así que vamos a tener Una actividad familiar Y el propósito obviamente Es crear conciencia Sobre esta condición Este año es muy especial Muy especial para mí Es el primer año que lo hago Desde que Papi se nos fue Se nos fue en enero Pero mi compromiso es que Aunque Papi se nos fue Yo no voy a abandonar Lo que comencé Y vamos a estar aquí Haciendo eso Y de verdad que Estoy súper entusiasmado Esa camiseta Como siempre digo Es el fondo de nosotros Que es más importante El donativo es la camisa Porque la gente llega allí Es gratis Sí, eso es gratis Pero ¿Dónde conseguimos la camisa? Que es lo importante Para que usted la lleve puesta Ya es que está Sí, puede llamar ahora El 5,989844 Y estamos exhortando Ya hay muchas compañías Que lo han hecho Tenemos una clase graduanda Que le quiero dar las gracias Que compraron 100 gorras Y esas son las cosas Que en realidad No nos dan ingresos Inclusive si no puede ir a la actividad Porque ya tienen compromiso Puede comprar la camisa De a todos modos Y utilizarla Es una camisa que es fresquita Para hacer ejercicio Es una dry fit Sí, sí Se seca rápido el sudor Fresca para entrenar Pero sobre todo Está cooperando Que es lo importante Que es la parte más importante Tú que te has comprometido Con estas causas Uno sabe lo importante Y lo bien que se siente uno Cuando puede dar De lo que es su talento Para ayudar a los demás Esta es la tercera Porque el año pasado Todo el mundo sabe Que por lo del huracán Era para esta fecha Este es el mes De crear conciencia del Alzheimer Fue el mes donde Obviamente pasó lo de María Ya estamos cumpliendo un año Así que yo exhorto A todos los que no pudieron ir El año pasado Que se den cita este año Que para mí esto es bien importante Ustedes saben que yo tengo El alma, el corazón y la vida Entregado aquí Dale las gracias A todos esos cuidadores Y recalco siempre A todos esos familiares Que son los que se preocupan Porque tengan una calidad de vida Y ese día De la caminata Vamos a estar haciendo Para que la gente Se vaya y se inscriban Porque todo el dinero Que nosotros recaudamos La fundación Lo que se dedica Es ayudar A pacientes y cuidadores Con Alzheimer De escasos recursos Ok Se queda todo aquí en Puerto Rico Se queda en Puerto Rico Es para poder ayudar A estas personas Que puede Los acompañen Los cuiden Les den sus tratamientos Y tengan calidad de vida Que es lo importante Y a un año De lo sucedido En el huracán María Si todos saben Las necesidades Que estamos pasando Imagínense un paciente Con Alzheimer Que necesita cuido especial Y hay personas Que están muy necesitadas Que perdieron muchas Muchas de sus pertenencias Estamos ayudando A toda esa gente Que bueno Sabemos que va a ser un éxito ¿Desde qué hora se puede llegar allí? A las 12 del mediodía A las 12 del mediodía Primero van a haber kiosco Va a haber comida O sea Va a haber música Va a haber entretenimiento Para los niños Que no pueden tener excusas No, los nenes Los nenes le tenemos a Reni Y es una caminata Que pueden estar los nenes también Si, es una cosa simbólica Como dije Algunos 15 o 20 minutos Las rutas Para que los Todos los años Me encanta Porque como se llama Camina por tu héroe A veces nos llevan A los pacientes Vestidos de héroes De Superman De Batman Lo puede hacer también Y es una cosa hermosa Ustedes no saben La satisfacción Que van a sentir Cuando estén allí De verdad que es algo Agarré un Sharpie ¿Verdad? O un marcador Y aquí pone el nombre Por la persona Que está caminando Camina por mi héroe Y aquí pone el nombre De la persona Y es una buena Forma también De darle alegría A esas personas Pero eso va a ser un palo Me tienes una noticia Por ahí buena ¿Verdad? Dame la exclusiva Ah, me han pasado Varias cosas Hoy Hoy Pues hoy yo venía Y iba a comenzar aquí Obviamente La promoción Y me llamaron Que estamos nominados ¿Un email o te llamaron? No, me llamaron Te llamaron Ok Redoble, redoble Te llamaron ¿Y quién te llamó? ¿Qué te dijeron? De la compañía Que estamos nominados Los Latin American Music Award Como artista tropical del año Ahí está Ahí está Víctor Esta Esta es tu casa Siempre que vienes aquí Sabes que tienes las puertas abiertas Tú no tienes ni que avisar Te queremos un montón Una vez nos quedamos encerrados Dentro de un mola A las 12 de la noche Y la pasamos espectacular ¿Te acuerdas? Claro que sí Pero Ano Te quiero un montón Gracias Esto va a ser un exitazo Así que Ya lo saben El 30 ¿Verdad? El 30 30 de septiembre A partir del mediodía En el Luis Muñoz Rivera Frente al Escambrón Frente al Escambrón Ustedes saben dónde es Vayan y disfruten Y cooperen Seguimos con más ¡Lene! ¡Oye! Déjame decirte Que tú te has votado Con este recibimiento De Wilkie, loco Ay, mamá Pues tú sabes Yo soy el su presidente Del club de fanáticos De Wilkie Categoría Puerto Rico Y tú sabes Que yo me tengo que votar ¿Verdad que sí? Porque nosotros somos Del fan club de Wilkie ¡Chicas! ¡Wilkie! ¡Yablo! Mira, pues sí Pues relax Pueden usar la baja Pueden estar aquí Pueden hacer sus cosas Pero te doy una condición La que siempre te doy No quiero Revoluce ¿Ok? Ay, mamá Por favor Si yo veo un Revoluce aquí Revoluce te voy a montar yo a ti Chupi, por favor No va a haber ningún Revoluce aquí Todo va a estar de lo más bien Nosotros somos unas personas Relax Pero Ajá No te aseguro nada Porque cuando las chicas Vean a Wilkins ¡Ah! Se van a poner locas Desquiciadas ¿En serio? Mira, para que tú veas Para que tú veas Pero es que Pero Pero tú ¿Tú crees que se forme? Pero es que cuando yo veo A los artistas A mí eso como que no me No me da emoción ni nada ¿En serio? ¿Que estas se van a poner así? Ay, mamá Mira esto ¡Ay, por ahí viene Wilkins! Es vacilando Todavía no ha llegado Todavía no ha llegado Ellas son bien fans Somos las fans Más hardcore de Wilkins Mira ahí Qué lindo, qué lindo todo ¿Y dónde están los men? ¿No los invitaste para acá? Ay, Chupi Esto es un Ladies Night ¿Ok? El día de Wilkins Es un Ladies Night Además yo no voy a estar Invitando a los men Para que venga Sammy A querer tirarle a toda la mujer A toda la mujer Me está diciendo ¡Ay, soy Sammy! ¡Las! Y que un poco voy a estar Diciéndole a Larry Que venga Porque va a estar con las doñitas Y entonces va a venir Carlos Con esto de los ¡Cacay! Es verdad Viene Linda Me echaba todo esto No, no, no Yo soy el presidente Del fan club de Wilkins Chicas ¡Wilkins! Mira, pero ¿Y Mauricio? Ay, Mauricio Viene para acá Mamá ¿Mauricio? Mauricio va a ser Mi ayudante Ay, bendito Y lo voy a ayudar Porque él está tan salado Ese pobre hombre A ver si le cae algo aquí Tú sabes Porque él está tan salado Que si él monta Una tienda de celulares Todo el mundo se va a hacer Con los beepers de nuevo Ok, aquí estoy Mira Aquí estoy, Luiso Listo para empezar Qué bueno Qué bueno que llegaste ¿Por dónde quieres Que comiences, jefe? Vamos a comenzar Todo va a estar bien Vas a hacerme ayudante Pero acuérdate De las cosas más importantes Eres como mi mano derecha Así que te aprendiste Todo lo que necesitas saber Sí, pero Es absolutamente necesario Sí Es totalmente necesario Eres mi mano derecha Tú eres yo Cuando yo no esté Ok Así que Cuando hay una crisis ¿Qué vas a hacer? Crisis, crisis Chupisteria en 3, 2, 1 ¡Ponte porre! ¡Corre! ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! Muy bien Muy bien Si hay alguien Que se está hablando Una neta niña Y está diciendo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Que tú le dices ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! ¡Estrúyete ahí! Y si se ponen víboras Le haces ¡Estrúyete ahí! 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 ¿Y lo más importante de todo? ¡Ese no es el punto! ¡Me cantas la canción! Ok. Ahí voy. Y ahora es... ¡Núdate! ¡Sabes hacerlo bien! ¡Pero ilusiones no! ¡No caigo más! ¡Wow! ¡Chupita, entró el espíritu de Wilkins! ¡Tiraste hasta la silla! ¡Viente! ¡Mauricio! ¡Tú estás contento hoy! Sí, conseguí un trabajo bien bueno de 5.000 pesos al mes. ¿Qué? ¡Sí! ¡Diablo, loco! ¡Qué bueno! Pero era con Abel Nazario, me votaron. Pero ahora estoy trabajando con Luiso. Y muy bien que te va a ir, Chupi. Y vas a cargarte unos pesitos. Tal vez te quitan la salajera. Y puedes conocer a una muchacha. Luiso, por favor. Yo no necesito ayuda para conocer muchacha. Ah, pues nada. Pues vete entonces. No, me quedo, me quedo, me quedo aquí. Pues muy bien. Pues así que ponte simpaticón. Empieza a ayudarme y ponte a trabajar. Hola. Hola, ¿cómo es usted? ¡Suelte, Mauricio! ¡Suelte ahí! Yo soy Mauricio, el simpaticón. ¡Suelte! Hola. ¿Tú crees que en verdad a este como que le caiga algo? No. No. Chupi, chupi, mira esto. ¿Qué? Muchachas, estamos listas. Parece cuando llegue Wilkins. Nosotras vamos a hacer una bienvenida para quien sepa que somos tus fanclubs, chicas. ¡Wilkins! Y dice, sopa de caracol. ¡Oh, qué perra, qué perra! ¡Oh, muy bien! ¡Perra! ¡Oh, qué diablo! ¡Luiso! ¡Eh, comadre! Creo que las puertas del infierno se cerraron. ¡Digo! Que esta no es la casa de Chucky. Digo que es tu primo Jason. ¿De qué tú hablas, su compadre? Eh, está graciosito, oye. Mira, Luiso, he venido porque me interesa por tu página, que van a tener una reunión del fanclub de Wilkins. ¡Ay, Chupi, eso es así porque yo soy el chupresidente del fanclub de Wilkins! Soy el vicepresidente. Ok, ok. Soy el secretario. Soy el tesorero. Ok. Y también soy el sargento de armas. ¡Oh! Porque tú no sabes que se pongan por ahí frescas y uno le tiene que dar dos o tres pescos ahora. Sí, sí. Mira, eh, qué bueno, su compadre, qué bueno, sí, porque lo que pasa es que yo, yo soy socia de... ¿Cómo? Que yo, yo, soy socia de... Nena, abre la boca porque no te entiendo nada. Que soy... ¿Qué eres qué? ¡Que soy socia del fanclub! Nena, ¿cómo que es sucia? Yo sé que tú eres sucia, eso no es nada. Yo te entiendo, eres como mi amiga, eres como mi hija de Ato. Tú estás... ¿Mi hija de Ato lo está bien? Linda. Este, lo que pasa es que esto es una actividad privada, así que si vienes buscando a Carlos, pues, te puedes ir porque Carlos no está aquí, porque esto es privado. Nena, que soy fan del club ese de Wilkins, soy fanática de Wilkins. Ajá, eso, ya, lo quería escuchar, pues ya. ¡Co-o-o! ¡Dale, dale la pierna, dale la pierna más dura! ¡Da más dura! ¡Comadre! Vamos a chequear la lista para ver si es verdad. La lista de la club. Mira. Linda depende... ¿Cómo va a ser que tú eres fanática? Yo no te creo nada. Soy socia. Vamos a hacerle la prueba. Vamos a hacerle la prueba. Y dice. ¿Qué me pasa contigo? Un corazón agitado. Desorientado. ¿Por qué? Margarita. ¡Ay, Dios mío! ¡Se la sabe toda! ¿Se la sabe, verdad? ¡Se la sabe toda! ¡Bienvenida al club, chicas! ¡Wilkips! ¡Qué emoción, qué emoción! Gracias, compadre. Mira, sí, pero antes me puedes decir acá VIP, tú sabes, porque somos compadres. ¿Cuándo es que llega? ¡Ay, llega ya mismo, mamá, no te preocupes! Soy Lady Z, va a estar brutal, pero siéntate y cuéntame. ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Ay, no me digas! Quisiera ser mujer. ¿Qué? ¿A qué te refieres? No, nada. No tengo canción favorita porque todas me gustan. No te preocupes, que esto va a ser Lady Z, no va a venir Carlos. Los únicos hombres que entraron fue Mauricio y tú. Muy bien, muy bien. Y Mauricio está aquí, porque pues, yo quiero que se le vaya a la sala de la. ¡Pobre hombre! ¡Ay, qué bueno, sí! ¿Tú crees que se le va a ir? ¡No creo que se le vaya, pobre hombre! Bueno. Nada. Chupi, ¿entonces vienes para acá, eres fanática? ¿Desde cuándo? Bueno, desde siempre. Y nada, que... Ay, dame un break, ¿por qué qué? ¿Tú eres fanática de Wilkins, loca? Sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Ninguno, namasté. Exacto. ¡Namasté! Ay, Dios mío. Dios mío, qué ridícula. Soy Mauricio. ¿Qué me importa? Me derrito, maldita sea mi vida. ¿Por qué vienen para acá? ¿Cómo voy a morir? No, 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 no. Ya, 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 ya. ¡Llamen, llamen! ¡Llamen a servicios generales! ¡Llamen! ¡Llamen a servicios naturales! ¡La pantera está suelta! ¡Pesa! Ok, chupi, ya, ya. Bueno, pertenecemos al fan club de Wilkins, chicas. ¡Wilkins! Así que vamos a practicar el baile que vamos a montar cuando llegue Wilkins. Sí, yo me la sé, yo me la sé. Pues tú te la sabes, pues puede ser la líder ahora mismo. Sí, vengan, chicas. Es sopa de caracol. Es sopa de caracol. Tú lo empiezas y la seguimos a la nueva, seguimos a la nueva fan. Ok. Ah, ya no lo vas a hacer así. Y dice... Hacemos... Sopa de caracol, hey, what's the name it's on? You'll be back in, you'll be back in, you'll be back in. Una líder en el baile que vamos a montar cuando llegue Wilkins. Sí, yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé. Májame, Májame, Májame. ¡Májame, Májame! ¡Májame, Májame! ¡Májame! ¡Májame! ¡Diablo, chicas! ¡Májame! Esto es como a Blasarónio. ¡Májame! ¡Májame! ¡Qué bueno! ¡El Lady's Night se está llenando el Lady's Night con otras fanáticas! Oye, pero no habéis llegado tarde, no ha llegado Wilkins, ¿verdad? No, no ha llegado Wilkins, tú eres fanática de Wilkins. Ay, a mí me encantan todas, todas, todas las canciones de Wilkins. Ay, qué bueno, pues pasa por aquí. Yo quiero pertenecer al fan club tuyo. Firma, firma la matrícula, paga la matrícula. Ay, sí. Chupi, con la matrícula te vamos a dar un póster hermoso de Wilkins. Wilkins, puedes bailar la alambada con el póster, puedes comer con el póster, o si no estés como yo, que el póster te dé un chilo imaginario. Pero queremos que hagas el saludo oficial de Wilkins. Chicas, Wilkins. Ok. Ay, Dios mío, yo me siento tan emocionada de pertenecer a este fan club. Ay, permíteme, tú eres fan de Wilkins. Ay, dame un abrazo, mamita. Ay, Dios mío, tú eres fan de Wilkins también. Ay, mamita, dame un abrazo grande. Ay, Dios mío, qué bella. Dame un abrazo, mi amor, tú eres fan, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué bella, qué bella. Sí, amiga, bienvenida. Ay, dame un abrazo tú también. Ay, Dios mío, pero gracias por el abrazo, qué lindo. Ay, yo también quiero un abrazo. Ay, se me quitó la emoción. Ay, chupi, chupi, pues bienvenida, chicas. Wilkins. Ay, para el club de Wilkins conocer a las muchachas. Ay, gracias. Mi nombre es Samuela. Ay, Samuela, mucho gusto. Pero me dicen la turca. Ay, la turca. Ay, ¿verdad? Ay, señor, gracias, gracias por poder medos dejar. Ay, otra amiga. Amiga, dime que eres fanática de Wilkins. Yo soy fan de Wilkins, fan, fan, fan. Firma por aquí para tu membresía, te va a gustar un poster. Y luego que firmes te vamos a enseñar el saludo. Chicas, Wilkins. Ay, estoy tan emocionada, estoy tan emocionada. ¿Cuál es tu canción favorita de Wilkins? Lambada. Cien por ciento a las malas. Ay, Dios mío, ¿cómo tú te llamas? Ay, es Lara. Ay, pues bienvenida Lara, aquí están nuestras amigas. Esta es la sección de las joviales y esta es la sección de las Wilkins. Ay, yo me quedo acá. Ay, me encanta, soy fan de Wilkins. Gracias. Bienvenida. Ay, gracias. Yo sí. Le gusta el carrucho. Ay, Betty. Betty, qué emoción. Tenemos otra fan más, otra chica para nuestro Lady's Night. Hola. Dime. ¿Qué? ¿A ti es lo de Wilkins? Ay. ¿A ti mismo es lo de Wilkins? ¿Eres fan de Wilkins? Claro. Hola. Pues firma aquí. ¿Cómo no? Vamos a hacer un poster. Tienes la membresía. Ah. Y cuando pagas, vamos a enseñar el saludo. Chicas. Wilkins. Qué chévere. Soy Chupi. ¿Y cómo tú te llamas, Chupi? Carla. Carla. Qué bueno. Pues Chupi, aquí estamos todas. Estamos esperando a Wilkins y ahí mismo llega, hazte como si fuese en tu casa. Ay, gracias. Sí. Bienvenida. ¿Sabes canciones? Canciones de Wilkins. ¿Y qué canciones tú te sabes de Wilkins? ¿Cuál es tu favorita? Sí. 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 Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Ni una lágrima, solo sabes sentir, tenía que decírtelo. Ay, bravo, bravo. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Casi quedó idéntica, amiga. Me quedó muy bien. Ay, Chupi, qué emoción, qué emoción, Chupi. ¿Y cuándo es que va a llegar Wilkins? No sabemos, vamos a bailar, tenemos que ensayar todas. ¡Ay, qué sabio! Me vamos a bailar. Sí. El baile. Y dice... No puedo estar entre ellos. ¡Sóma de caracol! ¡Hey! Guatane y cón, cón. Yubi, papi, yubi, papi. Y una niña que va a llegar. Guatane y cón, cón. Y una niña que va a llegar. Guatane y cón, cón. Y una niña que va a llegar. ¡Mira! ¡Ay, perdona! Se lo saben, se lo saben, se lo saben. ¡Ay, se me asustó! ¡Se me asustó! ¡Se me asustó! ¡Mira, Miguel! ¡Me asustaste, chica! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Mira, perdón! ¡Nina! ¡Peralentiste bien! ¡Ay, gracias, perdona! Te voy a preguntarte, nena. Este... ¿A ti te gusta el gualicho? ¡Ay, porque yo tengo una botella en casa que cuando se acabe esto de Wilkins nos podemos ir a la casa y nos bajamos el gualicho tú y yo completito y después bailamos la alambada y después treparé mi sombra y nos volvemos locas, locas, locas. ¿Está bien? ¡Miren, chicas! ¡Chicas! ¿A algunos de ustedes les gusta el carrucho? ¡Ja, ja! ¡Porque a mí me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡Ay, perdón! Te di con el bate. Porque hoy en día hay que andar con un bate. Como está aquí en realidad uno tiene que protegerse. ¿Verdad que sí? Lo dejo caer. ¡Miren qué suena! ¡Se me cayó! ¡Ay, que no me voy a pasar aquí! ¡Hola! ¡Hola! Tú también eres nueva porque yo soy nueva. ¡Mucho gusto! Mi nombre es Linda. ¡Ay! ¡No me apriete! Y nada, que yo soy fan de Wilkins desde hace tiempo y pues a mí me encanta y a mi esposo también le fascina. De hecho, él limpia con las canciones de Wilkins. Él me pegó esa manía de ser fanática de Wilkins. Sí, me lo imagino. Y yo siempre le digo a él que él me encanta. Yo se lo digo a mi esposo. Me imagino y él te dejó venir aquí sola. No. ¿Sabes qué? Que él ni sabe que yo estoy aquí. Bueno, yo le dije que esto era más que de mujeres para que no viniera. Pero... ¿Tú sabes? ¿Cómo que no? Tampoco es que le tengo que pedir permiso porque ahí la que manda soy yo. No, él es el que manda. ¡Ah! Digo, me imagino, ¿verdad? Que él es el que manda. Manda, sí. ¡Manda! ¡La ropa en Londres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nena, yo lo tengo sentadito, lo tengo aquí. Porque hoy día hay que tener los esposos aquí porque si no se lucen como chayotes. Y tú sabes una cosa, tienes que tener cuidado con las juntillas. Oye, estoy segura que ese grupete de amigotas que él tiene, con el que se ve, que mira, es, mira, yo no los soporto, me enferman. Ellos son buenos. ¿Qué? Buenos para nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Exacto! Son buenos para nada. Ay, nena, tú estás bien. ¿Tú sabes qué? Te quiero invitar a mi casa. Sí, porque allí, y no te preocupes por lo demás, que mi marido cocina. Me clasé pantalones. ¿Cómo? ¿Que esos pantalones, de dónde son, te quedan bellos? ¿Viste? Pero puse así como apretadito. A Wilkins, pa' ver, pa' que él vea el poder. ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué pa' veras! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, entonces, ¿te gusta el carrucho? Claro, me encanta. ¿Y el mabí? También. ¿Y el chinchorro? También. Y no me digas que te gusta el softball. ¡Ay, te gusta el softball! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, después de aquí, después que vamos a Wilkins, podemos ir a un chinchorro que yo conozco, para hacer la lucha, hay un hombre de orquesta que toca, todo el tiempo estamos tocando bachata. ¡Bachata! 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 ¡Ay, te rosa otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, te rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico! Tú sabes que yo creo que tú y yo no vamos a tener suerte porque Wilkins, tú sabes, bien selectivo, no nos va a hacer mucho caso, pero yo tengo un amigo que te lo puedo presentar, que es como Wilkins. Y puedes ir a la casa, yo te lo presento, y vas a estar bailando sopa de caracol toda la noche con él. ¡Ay, qué gracioso, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ay, tan buena gaby! ¡Sí! ¡Wow, esta mujer es increíble! ¡Y no te la pegaba solamente con uno, te la pegaba con medio Puerto Rico! Tú eres como el niño oficial de los cuernos en Puerto Rico. ¡Pero tú! ¡A mí nunca me había pasado esto, eso es verdad! ¡Ay, Dios mío, es verdad! ¡Nunca me había pasado! Déjame ver tu aura un momentito. ¡Mirame, chequéala! ¡Ay, tú sabes que estoy viendo! ¡Ajá! ¡Estoy sintiendo que no solamente te la pegó con muchos hombres, te la pegó! ¡Con un gran amigo tuyo! ¡Y lo estoy viendo, lo estoy viendo! ¡Ay, Dios mío, qué hombre tan guapo, guapísimo, bello! ¡No, ahí fallaste! ¡No, era un tráfala! ¡Ok! ¡Pero sí, es verdad! ¡Sí! ¿Tú sabes qué? Yo creo que el destino quiso que yo te encontrara. ¡Sí, caramba! Pues yo no me he perdido, mi amor, así que sácame el bracito de ahí. O sea, no hay nada que hay que encontrar. Y de hecho, si rebuscas mucho, te vas a llevar una sorpresa como la de los Cracker Jacks. ¿Ok? Pero ahora mismo estaba hablando con una amiga mía, con esta amiga, así que por favor no nos interrumpas. Pero si la pasas conmigo, la vas a pasar mejor. ¡Sí! Lo que pasa es que eso sería de muy mala educación, dejar a una muchacha como esta plantada. Así me gustan las mujeres con mala educación. ¡Muy buenas, de verdad! ¡Mala! Pues con razón te las pegas, nene. Esto es bueno, pero yo no soy así, yo soy bien buena. ¡Las buenas me gustan también! ¡Ay, bien buenas! Es que tú tienes, no sé, tú tienes una cosa ahí que me llama la atención. ¡Sí! ¿Te llama la atención? ¡Sí! Pues si rebuscas mucho, la atención va a ser bastante grande cuando la encuentres. Pero es que tú, tú eres como misteriosa, tú pareces de una novela turca o algo así. ¡Sí! ¡Ten cuidado, Fatmagul! ¡Con lo que te encuentras! Tú tienes algo oculto. ¿Algo oculto? ¿Verdad que sí? Y cuando lo encuentres, vas a salir corriendo despavorido. ¡Corriendo! ¡No, yo no tengo miedo, negra! Yo soy, tú sabes, yo soy valiente. Mi segundo nombre es peligro. ¡Mira, nene! ¡Deja eso! Que yo soy una mujer casada, mira. ¡Ay, yo no soy celoso! ¡Sí! Y un araño no hace daño. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú te ves tan caliente. Bueno, mi amor, ten cuidado que el sartén te puede quemar. Y al final, te puedo dejar con el horno botando fuego. Créjeme. ¡Mira, mica! ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que debo soltarme como un botoncito como para qué? Para que Wilkins vea el poder como algo así. ¡Nena, no! ¿Qué tú crees? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Pero si mírame! ¡Ay, nene! ¡Nena! ¡Eso es un amor platónico! ¡Nen! ¡Le estás metiendo todo en el plato! ¡Nena! ¿Qué es eso, no? ¿Y si me quito así como esto? ¡No, nena, no! ¡Mira! ¡Miren, chicas! ¡Me estoy en un jueguito! ¡Aquí está! ¡No saben dónde está su gualicho! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! Y me preguntan, ¿verdad? ¿Para qué yo preguntarle? Wilkins, ¿verdad? Un hombrecito así guapo, ya madurito. ¿A usted le gusta el hombre maduro? ¡A mí me gustan mayores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué saca! ¡Ay, qué saca! ¡Ay, qué saca! ¡Ay, qué saca! ¿Qué hace? Hace mucho que estos labios no reciben un beso. ¡Ay, nerd! Te vas a quedar esperando toda la vida porque de aquí no vas a recibir ninguno, ¿ok? Pero, venga, que tú no eres romántica. ¿No te gustaría una cena romántica a la luz de las velas? ¡Ay, qué romántico! ¡Qué lindo! No, es que me cortaron la luz. Ajá. ¿Y te gusta perrear? Yo voy hasta donde hay que ir. Yo llego, mira, hasta abajo. ¡No! ¡No! Es que no me gusta el perreo. No me gusta espadear tampoco. No me gusta. ¡Ay, Chubis! ¡Chubis! Me están diciendo que acaba de llegar al estacionamiento de leyenda ¡El único! ¡Winke! ¡Bepi! 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 ¡Y yo te amo! ¡Ya, ya! ¡Cómprate! 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 ¡Te amo! ¡Ya, ya, ya! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Malquilita, Perena! ¡Cálmate! Cálmate Wilky no se puede usar una amiga mía farandulera Subi, bienvenido Bienvenido a tu actividad Wilky Yo quiero agradecerles a todos estos preparativos Para la cima de autógrafos De verdad que increíble Gracias, gracias, estoy emocionado De estar aquí Gracias, gracias Chicas Wilky Vamos a comer Wilky Con la doble U y todo Shupi, vamos a comenzar Tomen asiento, tomen asiento Vamos a comenzar Con la primera actividad Que es la rifa para el beso de Wilky Así que vamos a sacar los papeles Vamos a decir las ganadoras Son tres Y la primera ganadora es Ay, por favor ¡Samuela! ¡Eso! ¡Ay, qué mierda! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te veo tan sexy Sí, es una voz sensual Ahora La segunda ganadora ¡Lara! ¡Qué emoción! ¡Qué bárbara! Ok, la última ganadora ¡Por favor! ¡Es! ¡Por favor! ¡Carla! ¡No me jodas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así que vamos con la primera actividad Vamos, Samuela ¡Ay, Wiggins! ¡Ay, Wiggins! ¡Ay, Wiggins! ¡Ay, Wiggins! ¡Me encantaría besarte en esa boca! Pero esta muchacha está deseando tanto eso Y yo le voy a ceder mi espacio a ella ¡Ay, disfrútatelo tú, mamita! ¡Ay, disfruta! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Esta mujer! ¡Ay, que amor el bendito! ¡Por la próxima vamos, Lara! ¡Ay, fíjate! ¡Ay, Dios! ¡Cuid el ejemplo de esa chica tan... ...tan gadivosa, ¿verdad? ¡Ay, voy a sacrificar mi lugar! ¡Y que ella vaya y reciba el beso ¡Para que se le pare a ella el corazón! ¡O sea, mujer valiente! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Y ahora, la pelirroja más sexy además de yo ¡Carla! ¡Amiga! ¡Dale! Tienes que ir a hacerlo, amiga Aprovecha, aprovecha Yo tú le meto lengua y todo ¡Yo quiero como mis amigas! ¡No! ¡Seré en mi lugar! ¡No, no, no, no! ¡Esta preciosura! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No puedo ser en mi lugar! ¡Mira, mira qué ojos lindos! ¡Mira! ¡No, dame un beso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué bien! ¡Dame un beso! ¡Ay, qué bien! ¡Dame, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué ojos lindos! ¡Qué bien! ¡Esta preciosura! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes que los míos, los míos son más ricos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok, subits! Ahora va el momento que estamos esperando ¡Sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, sí! ¡Con Wilkie! ¡Wilkie, por favor! ¡Demuéldranos! ¡Ay, sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres un paso nuevo? Sí. Un paso nuevo. A ti te va a quedar bien. ¡Ay, gracias! Pero tienes que moverte arriba bastante. ¡Ay! ¡Iniste! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡No, Dios mío! ¡Míjate! ¡Ay, Wilkins, gracias! ¡Gracias! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ahora vamos a estar cogiendo una a una de los autógrafos, así que pueden pasar a ver a Wilkins! ¡Ay, te puedo, ¿verdad? Wilkins, yo te tengo que pedir algo. Sí, voy a pedir. Mira esto, amiga. Chequea. ¿Nos podemos tirar un selfie? Pero claro, mi amor. ¡Ay! ¡Dios mío, que yo te amo! ¡Ay, gracias, gracias, Wilkins! Otra cosa Te puedo dar un abrazo Pero claro Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias, gracias Ay, amigas Wilkins, una última cosa Chequete, amigas Chequete Yo te puedo dar un beso Sí Ay, Dios mío Se acabó ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Estamos en olla? ¡Carlos! 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 ¿Por qué, Carlos? Esta cuestión de besuqueo Y esa cuestión que hay aquí Se acabó eso ya Ya terminó Vamos a ver Carlos, ¿pero qué tú? Carlos, ¿qué tú haces vestido de mujer? Porque si no No venía así No me iban a dejar entrar aquí Por eso entré aquí A ver lo que está pasando Además, yo soy también Fanático de Wilkins Bueno, pero eso Está buenísimo Si la mayor parte de mis canciones Es de los hombres Hacia las mujeres Sí, sí Así me encanta eso ¡Estás con padre! Esta ropa te queda brutal No, no, esto fue solamente para entrar aquí O sea, que tú ves Tú me estás queriendo decir Que tú viniste vestido así Para velarme, Carlos Pénez Jiménez ¿En serio? ¿Que tú me quieres velar? No, yo quería ver a la Wilkins Ojito lindo Eso no se hace Ojito lindo Eso no se hace ¿Velar hacia la mujer? Ahora, pero Te ves mejor de mujer Oye 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 Ok, tú no te metas Tú no te metas Ok, ok Chupis, chupis Yo no puedo creer Que tú me acabaste de dañar La reunión De nuestro Frank Club Chupis, chicas ¡Winny! Yo la mano Aquí también está Laris ¡Oh! ¡Claris! ¡Que tú estás aquí Dañándome las cosas también! ¡Dialo, Carlos! Tú no eres chota Pero hablas bien alto ¿Sabes? Laris Yo no puedo creer esto Bueno, Luisa Lo que pasa es que Yo te dije Cuando te lo hizo Vas a tener ahí Un montón de doñitas Déjame entrar Y me dijiste Que no podía entrar Pues me vestía así también Pero Pero yo no soy el único ¡No! También está aquí Sammy ¿Qué? ¿Y dónde está Sammy? Ok, man ¡Oh! No sabía por qué Descubrirme a Laris ¿Cómo es? ¿Qué? Mauricio ¡No! 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 Muñeco ¡No! ¿Todavía quieres un beso? ¡Dame, Clara Para hacer cálgara! ¡No! 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 Que me han dañado todo Ay, sí me han dañado todo Como pudieron Como pudieron Me fallaron Me fallaron A mi fan club de chicas ¡Wiki! Bueno, no solamente Te fallaron a ti Tal vez me fallaste Tú a mí ¿Ah? ¿Con qué? ¿Qué? Eso no se hace Ay Pero, pero Es que Es que me puse celoso Me puse celoso Así, celoso Más que un poquito Celoso Mira, Carlos Pende Jiménez ¡Arranca pa' casa! Llevo mi cartera Y me voy ¡Adiós! ¡Ojitos lindos! ¡Que no te metas, Wilkins! Bye Ay, Wilkins Perdona Perdona todo esto Todo quedó muy bien Todo quedó muy bien Ay, gracias, Wilkins Lo agradezco Saludos a todos Los que han venido Y Gracias, Wilkins Mauricio, mi amor Nos vamos Yo te odio tanto y tanto Bueno, que lo único Que te deseo Es que bailes la lambada Con el negro de WhatsApp Amarrado detrás ¡Sí! ¡Ya va! ¡Ya está aquí! 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 En breve Las redes sociales Con el hashtag Mami me decía Y la verdad Que las redes Están súper explotadas Porque qué muchos cuentos Nos metían nuestras madres Las mías Los sigue metiendo Pero no vamos A entrar en esos detalles Mira, Carlos A través de Twitter Dice Mami me decía Si nadas No te ahogas Y si te ahogas Flotas ¿Cuánta profundidad Tenía esa madre, Carlos? El nano En Twitter Dice Mami me decía Que si me salía Sin permiso Me iba a llevar el loco A mí me decían Que era el viejo del saco Yo le tenía un miedo A todos los viejos Con sacos Que yo veía Por el camino Eso era una cosa bárbara Y hablando de bárbara Bárbara Ortiz Dice que cuando Relampagueaba Era que estaban Tomando fotos En el cielo Queremos que se han Conectado a través De nosotros Con el hashtag Mami me decía Pero ahora Seguimos con Raymond Muchas gracias Norwell Y ahora traemos A nuestro amigo Wiki ¿Por qué ustedes me hacen esto? Bueno, porque Actúa muy bien Que bárbaro Inclusive en tus canciones Tú dramatizas Tú actúas Tú vives tu música Pues algo parecido Más o menos Sí, no Pero me divirtí muchísimo Y es que ustedes son fantásticos Y de verdad Ahora ya no me voy a acostumbrar A decirte Raymond Te voy a decir Ojitos lindos Pero Pero qué buena Qué bueno Gracias Desde anoche La estamos pasando bien Que estábamos acá Ensayando Pero muy contento Con todo lo que está pasando Con tu carrera Ahora vas para Mayagüez Imagínate Tú sabes lo que significa Ir al pueblo donde nací A tu pueblo Ese pueblo querido Y cada vez que tengo La oportunidad de cantar allí La última vez fue en el 2014 En el Palacio de Reglación y Deportes Con la Orquesta Sinfónica Imagínate Ahora voy con mi grupo Porque con el grupo Yo puedo cantar las canciones Muchas de ellas originales Como la gente las recibió A través del tiempo Puedo improvisar cosas Que la gente quiera Puedo extender el show Y sobre todo Está el concepto Rockmántico Rockmántico Que eso se aplica A las canciones de fe A las cortavenas A las movidas Como hoy Que ha habido sopa Aquí en cantidad Hacía tiempo Que yo no oía esa canción Tantas veces Y vas a estar en tu coliseo Bueno Ha sido un honor para mí Que el honorable alcalde Y todo el pueblo de Mayagüez Me haya dedicado Y haya puesto mi nombre Al palacio Al coliseo Y es una honra Para mí Así que la mejor forma De defender eso Es cantar con el corazón Ir y dejar todo En el escenario Quiero traer por acá Tu guitarra Sí Este Porque Aunque no Vas a cantar un estreno Hoy un ratito Voy a estrenar una canción Del disco nuevo El disco saldrá A principios de año Pero decidí adelantar Una canción Para estrenarla también En Mayagüez Que es mi pueblo Ahí comenzó todo Ahí nací Ahí salí Y quiero retomar la carrera Después de muchos años Sin grabar Estoy escribiendo mucho Y todo Cosas muy diferentes Y esa noche Voy a estrenar una canción Y la voy a estrenar Porque la voy a estrenar Hoy Voy aquí en un ratito Pero con mi grupo Si tú sabes por qué Te pedí cantar esta canción Pueden bajarla un poquito En el programa anterior Que vine este año Cuando fui a hacer los conciertos De Bellas Artes Hicimos un meli de canciones Que la gente nos pedía al aire ¿Te acuerdas? Y cuando llegó la canción Cuando llegó la canción Como lo que han dicho Se acabó el programa Y se cortó la canción Esta es la canción Más importante de mi vida Y sé que hay mucha gente Que se sostiene A través de ella Para toda la familia De Puerto Rico Para todos los hermanos De Puerto Rico Que se está cumpliendo Un año del huracán María Yo quiero Dedicarles esta canción Para que sigamos unidos Como pueblo Y para que la gente Que todavía está sufriendo Que tenga también El consuelo De que estamos todos aquí Pues adelante Vamos a escuchar Yo te llevo Desde yo Muy adentro Te encontraba En el pájaro A ver el público Dice mi corazón Mi corazón Dios Si me ha dado La tristeza Y la alegría De saber Que hay un mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Y nosotros Vamos a seguir Disfrutando Del talento de Wilkins Aquí En el ritmo Y sus amigos De la gracia Para ustedes ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio La distingencia Por la razón Que Look at my face I look like baby Entonces Everybody look at me Quiere distinguir si I'm a baby Or a man But I'm not a baby I'm a man Entonces En español No Que Todo el mundo Se queda mirándome Quiere distinguirme Es un niño O un adulto O un hombre Ajá Yo digo No Anara baby Yo soy un hombre Por eso Quieren como Distinguirme Ah Y de ahí viene La distingancia Ah Yo lo rafiné La distingancia Ah La distingancia Yo lo rafiné Y estás en una película ahora Sí Se llama Trabajo sucio Sale Aquí en Puerto Toro Hermano Ajá Sale en Puerto Toro El día 20 De septiembre Ok Así que no se la pierda My people Este 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 jueves ya Este jueves El jueves 20 ahora De septiembre En todos los cines De Puerto Rico Ahí está Y es para todo público Para Para los niños De 15 para arriba Para los niños de 15 Porque tiene parte De 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 Cómica Intriga Y más para allá Tú sabes Está bien Estuviste visitando Puerto Rico ¿Qué fue lo más Que te gustó? Lo más que me gustó Fue La canción del coqui Que no deja dormir a nadie Y yo le digo Tengo unos tenis despegados Coqui Coqui Tengo una sola despegada Coqui Coqui Mucho besito Mucho besito En tu película ¿Qué? Y gracias Un placer Por invitarme A tu canal Ramón Sus amigos Que es Number one En Puerto Rico Excuse me Excuse me Vamos con Mónica Excuse me Oye A